El alcalde del municipio de Saravena entregó balance sobre la gira que realizó el gobernador de Arauca a su municipio. Allí el primer mandatario realizó varios anuncios para el año 2021, como la construcción de la terminal de transporte para el Sarare. Bueno, Carlitos y a toda la comunidad, estamos muy agradecidos con el gobierno departamental del doctor José Facundo Castillo Cisneros y todos los diputados de la Asamblea, porque hoy hemos podido hacer un recorrido muy fructífero para los arabenenses. Hemos entregado vías con el señor gobernador, hemos entregado productos a los productores agropecuarios, elementos que necesitaban para las labores diarias de su tierra. Hemos entregado elementos culturales y a su vez esos incentivos a los promotores culturales que durante tanto tiempo les sirvieron a la población araucana y hoy les decimos el gobierno les va a reconocer de por vida. De por vida, con un incentivo económico. También hicimos un excelente recorrido donde vimos las instalaciones del María Auxiliadora, nuestro ancianato municipal, como lo llamamos, y entregamos una infraestructura en excelentes condiciones, de excelente calidad, gestionado por el señor gobernador en compañía con la administración municipal. Y hablamos de otros muchos proyectos que hemos venido articulando esfuerzos que le van a servir a la población saravenense. Por eso estamos felices, esto sí es un verdadero regalo de Navidad y qué más que darle las gracias a todos los que aunaron esfuerzos para hacer esto una realidad. Para el municipio de Saravena se construirá una terminal de transporte moderna y estilo comercial que tendrá un valor de 16 mil millones de pesos. Nosotros soñamos los saravenenses con una terminal de transporte, como debe ser una terminal comercial, una terminal que sirva de turismo, pero una terminal que atienda y brinde un servicio cómodo y de excelente calidad para que vengan a visitarnos a nuestro territorio. Soñamos también con una vía al garrotazo que hemos venido trabajando, soñamos también que le sirve al sector rural, con la unidad de cuidados intensivos y ya tenemos el recurso asignado por el gobierno departamental en convenio con el gobierno municipal, pero estamos a espera de unas especificaciones técnicas, de unos avances técnicos que todos los profesionales están trabajando fuertemente en esto. También el burgo maestre anunció que en el OCAP se les aprobó la pavimentación de la carrera 17 del municipio de Saravena. Y otros muchos proyectos, ya se aprobó Carlos esta semana en el OCAP departamental la carrera 17, es una carrera por un valor de 9 mil millones de pesos que le va a brindar una transversalidad al municipio de Saravena y le va a mejorar sus oportunidades comerciales y turísticas. Y así otros muchos esfuerzos que aunados suman alrededor de 100 mil millones de pesos en gestión, porque Arauca ya no tiene los recursos que tenía hace muchos años, pero articulando esfuerzos entre los alcaldes y los gobernadores podemos gestionar los recursos de orden nacional. El gobernador de Arauca y el alcalde de Saravena se comprometieron de realizar un comité en el municipio de Saravena sobre la pavimentación de la vía de la soberanía. Sí, estamos trabajando para traer un comité interinstitucional de alto nivel del Estado para que vengan y trabajemos sobre la vía de la soberanía. Esa vía nos desembotellaría y nos mejoraría los rendimientos económicos a todos los araucanos. Por eso la necesitamos, necesitamos darle mejoría y darle trámite a eso lo más pronto posible. Por eso nos propusimos como anfitriones para atender a la comunidad y para poder brindarle una vía de excelente calidad a todo el sector comercial, turístico y a la salud de los araucanos. Luego de varios años, por fin se construirá la nueva alcaldía del municipio de Saravena, después que la guerrilla en una toma guerrillera la derribó totalmente. Sí, gracias al señor Todopoderoso, al doctor José Vicente Carreño que nos ha venido ayudando, al doctor José Facundo, hicimos una gestión pertinente de orden nacional con el representante Juan Manuel Daza, también tengo que darle mi total agradecimiento y con el viceministro Daniel, quienes dijeron si va a ese proyecto, si va al Cano Centro Administrativo Municipal o Palacio Municipal como le decimos nosotros. Y a Dios gracias, hoy le puedo decir a los aravenenses y a los araucanos, ya firmamos el convenio, ya nos giró el ministerio el recurso y estamos en prepliegos para iniciar el proceso contractual el próximo año en el municipio de Saravena. Y Dios quiera sea, como dijo el señor gobernador, antes, antes del próximo semestre estemos colocando la primera piedra para construir esos sueños que queremos todos los araucanos. En Saravena estamos agradecidos con el trabajo departamental y municipal y nacional y sé que con la bendición de Dios nos va a ir mucho mejor. Estos fueron los anuncios del gobernador de Arauca en su gira por el municipio de Saravena que realizó finalizando el año y así lo dio a conocer el alcalde de esa localidad.